El día 12 comenzamos temprano nuestro viaje de 26 horas por el río hasta Chaunta. Hemos recolectado 70 pieles de bueyes, se llaman catnaus. El animal ha sido cuidadosamente despellejado por la pata trasera para que cuando se sellen los ojos, la nariz, boca y otros orificios, se convierta en una bolsa enorme que puede ser inflada soplando por una pata. Nos equipan con dos pieles, una al lado de la otra, con unas sillas sin patas sobre cada una y una caja entre nuestros pies. Es muy cómodo. Cada barco tiene una tripulación auxiliar de tres o cuatro personas para remar, remolcar y guiarnos. Y muy importante, inflar nuestras bolsas cada media hora. Un tercio de la India son los estados principescos gobernados por Maharajas y Nawabs. Los príncipes hindúes son favorecidos y halagados por el Ragh británico, quien les considera como testaferros para gobernar indirectamente y socialmente aceptados. En un tour por la India, el magnate americano Larry Zou visita uno de los estados más ricos, Vikaner, y filma la boda de la nieta del Maharajá Gunga Singh con el príncipe Udaipur. Este ha de ser uno de los espectáculos más elaborados de nuestros tiempos. El príncipesco novio llega sobre su elefante y se acerca a la plataforma donde un oficial pinta la ceremonial marca de casta en su frente. Entonces, el chico, el centro de la atención, es llevado al templo sobre un palanquín de plata. Es un acontecimiento realmente magnífico. El evento social por antonomasia para la élite de la India es la caza del tigre. Poderes políticos y prestigio son negociados, cuando virreyes y Maharajás se entremezclan en las junglas del norte de la India y Nepal. Su excelencia y el marajá suben al elefante. Sus monturas son excepcionalmente cómodas. Pero nada puede mitigar el dolor que causa el andar de esta admirable criatura. El arte consiste en dejarse llevar y sencillamente bambolearse. ¡Suscríbete! 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 En un manual sobre la caza del tigre, el Maharajá Bajadur Banayli describe la caza en anillo. Vi por primera vez disparar a tigres en anillos cuando fui invitado por mi estimado amigo el coronel O'Connor. Se ataron crías de búfalo en la jungla como cebo. Unos 50 elefantes fueron enviados para rodear el lugar donde el tigre probablemente se escondería. Entonces, el anillo estaba listo. Se dieron órdenes a un par de elefantes para que entraran y buscaran donde se encontraba el tigre. El tigre que permanecía cercado por tanto tiempo, acababa por enfurecerse, cargando contra el elefante que se le acercara. Al principio es emocionante, pero después de un rato el tigre se cansa y se tumba. Con dos o tres anillos al día, he visto cientos de tigres cazados. En solo 10 semanas, la caza del virrey Lord Lindleithgow mató 38 rinocerontes, 27 leopardos, 15 osos y 120 tigres. Mientras que los británicos disfrutaban de los lujos del Raj, la mayoría de sus súbditos hindúes vivían en una espantosa pobreza. El Raj británico decretó impuestos para todo. ¿Qué son estos impuestos? ¿Son para desangrarnos? Nos saquean por nuestro dinero y hacen de nosotros cadáveres vivientes. Mira dentro de los vagones de los trenes. Hay espacio para un saco de grano, pero no hay espacio para que respire un hombre. Fue en un tren como este, en el que mi amigo Mapillas murió asfixiado. La India británica está dividida en siete provincias con numerosas lenguas y religiones. La violencia entre hindúes y musulmanes es de lo más común. Los nacionalistas culpan a los británicos por su política de dividir y gobernar. Pero un hombre consagra su vida para unir la India. Mahatma K. Gandhi. La India es ya tan pobre que tiene muy poco poder para resistir la hambruna. Pocos saben los habitantes de las ciudades sobre las masas indias medio muertas de hambre, que lentamente se están muriendo. No me cabe ninguna duda de que Inglaterra y los habitantes ricos de la India no tengan ninguna excusa si realmente hay un dios para este crimen contra la humanidad. En los años 30, una nueva generación de sirvientes civiles británicos comienza a comprender el apuro en el que la India se encuentra. Escribiendo a su madre en Inglaterra, el asistente delegado del Punjab Pender Almond. La pobreza de la gente es verdaderamente sobrecogedora. Sin lugar a dudas no tan pobre como hace 40 años, pero hoy día son conscientes de su pobreza y yo estoy resentido. No sé lo que el gobierno va a hacer con Gandhi. A menos de que seamos hábiles o tengamos mucha suerte, la situación empeorará cada día más. Estoy completamente a favor de otorgar el estado de completo dominio en unos 10 o 12 años. Pero supongo que se puede confiar en el gobierno para que se mueva con esa fatal lentitud que constituye el progreso organizado. El 12 de mayo de 1937, Jorge VI fue coronado rey y emperador de 570 millones de personas. El espíritu del imperio se ve fortalecido. Cada año, en el cumpleaños de la reina Victoria, Gran Bretaña y sus colonias celebran el Día del Imperio. ¡Gracias! 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 Los niños en los colegios son bombardeados con propaganda imperial. En Bolton, se les pide que nombren a sus héroes imperiales. Creo que Cristóbal Colón fue el hombre más importante que jamás haya existido, porque descubrió las Indias Occidentales de donde conseguimos especias, fruta y otras cosas. Y si él no hubiera probado que la tierra es redonda, el imperio solo estaría formado por Inglaterra, Escocia y Gales. Creo que Gandhi es el hombre más valiente. Ayuna y anda por toda la India. Gandhi se afeita el pelo y nunca se lo deja crecer. Cree que no está bien. ¡Sigue vivo! En 1938, mientras Adolf Hitler amenaza con construir su propio imperio europeo, el entusiasmo patriótico llega a su cénit en Gran Bretaña. En Glasgow, se celebra una exhibición imperial. Atrajo a más de 12 millones y medio de visitantes. Me lo estoy pasando en grande. Hay un parque de atracciones enorme y ayer me gasté seis chelines solo en ellas. Recorrimos los dominios. La policía montada era interesante, pero eran más bajitos que los que salen en las películas. Los profesores nos llevaron a ver la mujer con cuello de jirafa. Ya sabíamos bastante sobre los extranjeros por nuestro libro La vida en muchas tierras. El rey Jorge VI y la reina Isabel visitaron su dominio, Canadá, para reunir fuerzas para apoyar a Gran Bretaña. Miles de súbditos rindieron homenaje a sus monarcas. En Calgary, el primer ministro canadiense, William Mackenzie Kim. Los jefes indios eran, en gran parte, hombres bastante apuestos y muy coloridos cuando iban completamente ataviados con sus uniformes. los churras son, en gran parte, los churras son, en gran parte, Y me pareció cuando fuera el churras, Gracias.